Esta noche te trae segura Esta noche me trae segura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche me trae segura Tú estás buscando mi calentura Esta noche me trae segura Y te voy a demorar, mami, cual te jura Esta noche me trae segura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño, no tengo quien Si fuera no, ¿qué te hago dueño a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño, no tengo quien Si fuera no, ¿qué te hago dueño a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Tienes gananar en la noche te voy a demorar en la noche, nos Guardians Porque tengo como dicen que soy un babioso, como yo no tiene ya tu sabes que hacer oso. Tu retira el tombo que llego el mas poderoso. Y el alto saca a otro que lo tiene a todo curioso. Si la gata baila en la pista es fabuloso. Dile en el muchacho que yo no soy del corozo. Si quieres cuando ya te pique los toques. Así te sabes duda. Esta noche me va de suya. Te voy a jugar en la noche oscura. Esta noche me va de suya. Tu estas jugando mi calentura. Esta noche me va de suya. Te voy a dibujar la única figura. Esta noche me va de suya. Oigan los arosos. Tienes un gata que te vuelvo a foso. Dile en el muchacho pero yo no vuelvo a tu oso. Porque tengo como dicen que soy un babioso. Como yo no tiene ya tu sabes que hacer oso. Tu retira el tombo que llego el mas poderoso. Y el alto saca a otro que lo tiene a todo curioso. Si la gata baila en la pista es fabuloso. Dile en el muchacho que yo no se de que vas a hacer. Si me hago duelo. Yo te puse. Si por la noche te hago acontecer. Que me robes. Que vas a hacer. Dímelo. Que vas a hacer. Si me hago duelo. Yo te puse. Si por la noche te hago acontecer. Que me robes. 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 Baila Ronaldazaroso. Baila Ronaldazaroso. Que yo es nuestro amigo. Abuso. Baila Ronaldazaroso. whose more poderoso. The name was haester. Si la gata baila en la fiesta pa' buroso Si la gata baila en la fiesta pa' buroso Llegó el más poderoso